Información para ustedes, el próximo sábado a las 6 de la tarde, ¿sabes qué? Puerto Rico gana el show, va a estar en la Feria Artesanal del Municipio de Patillas. Así que ahí hay juegos, premios, mucha diversión para toda la familia. A las 6 de la tarde vamos a estar en Tarima, sábado 28 en el estacionamiento del Terminal de Carros Públicos. Así que riega la voz que vamos a estar allí. Y esta noche, importante, edición especial de La Casa de los Famosos. Esto está pegadísimo, no te la puedes perder. Todo lo que está pasando a continuación de Puerto Rico gana, vas a ver La Casa de los Famosos. Mira esto, mira esto. Esta noche, Alicia, Roberto, Yolanda y nuestro invitado especial, Omar, con lo mejor de la semana. Aquí viene por los 200 militos. Y Salvador nos cuenta su vida. La Casa de los Famosos, esta noche a las 8 por Telemundo. Señoras y señores, llegó el momento de saber quién ganó en el Open Talent Show. ¡Wow! Tremendos talentos. La gente votó. Calle votó. Gurabo votó. El ganador por 9.395 votos. ¡Ay, ay, ay! Dije 9.395 votos. Son muchos. Sí. Por el ganador nada más. Y es... ¡Pedro Calderón de Gurabo! ¡Felicidades a Pedro! ¡Vamos a verlo! Muchísimas gracias. Ahí está, felicidades. Bueno, gente, el público, muchas gracias por estar aquí. De verdad que sí, agradecido por venir a hacer el show. También al público que está en su casa. Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Puerto Rico gana. Baila, baila. Que la pasen lindo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Papá, baila! ¡Papá!